bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy vamos a crear un pequeño minijuego que consiste en adivinar un número que la computadora genera aleatoriamente muy bien para iniciar vamos a importar la librería random que nos permitirá más adelante generar números aleatorios el próximo paso será definir las variables que estarán en nuestro juego es decir el número de intentos que serán 10 luego generaremos un número aleatorio utilizando la librería que importamos esto lo hacemos llamando a random punto randint y luego con dos argumentos el número de inicio y el número de fin es decir se generarán números aleatorios desde 1 a 100 y por último un booleano que inicializará en falso es decir si el jugador ha ganado en ese instante de tiempo una vez hemos definido las condiciones de nuestro juego vamos a iniciar con la ejecución para ello crearemos un sencillo ciclo while que vaya desde el número y siempre y cuando este número sea mayor que cero yo haré de forma decremental es decir de 10 9 8 7 iré disminuyendo la cuenta ustedes pueden hacerlo al revés si gustan luego definir un mensaje sencillo que le mostrará el usuario para que sepa en qué intento se encuentra y además pues le indique que ingrese un número para ello creo la variable mensaje y voy a utilizar la instrucción punto forma es decir dentro de ese par de llaves que les voy a señalar ustedes van a meter una variable cualquiera y variable va a ser el número de intentos por consiguiente lo que haré será registrar o pedirle al usuario un número que será un número entero a través de la función input y cuyo mensaje pues será el mensaje que ya he definido anteriormente genial nuestro programa casi casi que está finalizado que nos queda primero que todo comparar si el número que el usuario ingreso es exactamente igual al número aleatorio que hemos generado a través de random y si es el caso entonces lo que haré es felicitarlo oye has ganado y nuestra variable boolean al ganador se convertirá en true es decir es cierto que el usuario ha ganado y además romper el ciclo en caso de ganar sin embargo debemos tener en cuenta otras condiciones por ejemplo si el usuario ingresó un número que es mayor al número que está buscando me es conveniente generarle algún tipo de ayuda para que el usuario sepa hacia donde guiarse entonces yo le voy a decir mira como ayuda te voy a comentar que el número es menor al número que tú ingresaste cierto entonces cuando el número sea mayor yo le voy a decir mira el número que tú buscas es mayor listo muy bien para poder hacer que este ciclo no quede infinito debemos hacer el decremento de la variable de control del ciclo es decir los números de intentos van a ir disminuyendo consideremos el último caso que pasa si el ciclo finaliza y el usuario no gana es decir que pasa si la variable en ganador sigue siendo falsa entonces le iremos al usuario que pues ha agotado sus intentos has perdido y además le mostraremos el número que estaba intentando adivinar para eso print el mensaje y luego la variable número aleatorio muy bien tenemos todo listo agregaré por aquí un print sencillo que me imprima este menú que he hecho de una forma semigráfica muy sencillo y estamos listos para ejecutar nuestro programa muy bien aquí vamos iniciamos con el número 40 puede ser ok me dice que el número es menor 20 sigue siendo menor a 20 y qué tal si intentamos con 10 me dice que el número es mayor o sea que el número está entre 10 y 20 muy bien esto pinta bien vamos a probar con el número 15 ok es menor entre 10 y 15 qué tal con este otro me dice que es menor con el 12 ok ya sabemos que va a ser el número 11 genial como vemos funciona a la perfección ahora nos queda probarlo en el caso contrario vamos a averiguar si cuando el usuario agota todos sus intentos el mensaje de perdiste se efectúa correctamente muy bien ejecutemos nuevamente para agotar todos los intentos rápidamente declaré varios tres y por último obtendré el mensaje de he perdido muy bien el número buscado era 17 y nuestro programa funciona exitosamente muchas gracias